Gracias, Orián. Nos vamos a Cuba. Un camión de pasajeros particular en Artemisa, que cubría la ruta Habana-Pinar del Río, se volcó en la tarde de este martes dejando un saldo preliminar de 48 heridos, cinco de ellos reportados de gravedad. Uno de los heridos graves fue intervenido quirúrgicamente al presentar un trauma de abdomen. ¡Gracias!